24 horas con Milton Pérez. Aquí empezamos. El presidente de la República analiza la posibilidad de plantear la eliminación del Consejo de la Judicatura mediante consulta popular y que esa función vaya a la Corte Nacional de Justicia. A su idea de consulta popular y de incluir en ella una reforma a la justicia, el presidente Guillermo Lazo hizo este martes una precisión adicional en el marco de una entrevista concedida a periodistas en el Palacio de Carondelet. En materia de justicia, a mí me gustaría proponerle al Ecuador una nueva arquitectura institucional para evitar estos conflictos que se presentan entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Y al recordar el funcionamiento de la función judicial bajo esta estructura, dijo que está analizando plantear, por ejemplo, la eliminación del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno y administración de la función judicial. ¿Volver a ese esquema, presidente? Pero claro que lo tienen todos los países del mundo. Lo que tiene el Ecuador hoy es la novelería. ¿Sí o el Consejo de la Judicatura? Eso es por lo que yo me inclino. No es esta una decisión tomada, pero el presidente sostiene que podría incluir en la consulta popular, cuya realización sería en las elecciones seccionales previstas para febrero o marzo del próximo año. Y aunque es la primera vez que se plantea la eliminación de este organismo, ninguno de los miembros del Consejo de la Judicatura se ha pronunciado sobre el tema. Para los constitucionalistas, esta reforma está dentro de lo posible, pero no a través de una enmienda, sino de una reforma parcial. No obstante, de llegarse a plantear ese camino, el presidente deberá contar con el criterio previo de la Corte Constitucional. Eso tendría que hacerse solamente a través de la vía de la reforma parcial, pero para eso vamos a necesitar impajaritablemente el señalamiento o dictamen previo de calificación o de vía que tiene que emitir la Corte Constitucional. Sobre la conveniencia o no de este cambio constitucional e institucional de la función judicial, recuerda que antes de 1998 no existía Consejo de la Judicatura y que esas funciones las ejercía la entonces Corte Suprema de Justicia. Es interesante, vista la experiencia que hemos tenido nosotros, al menos desde 2008 con el Consejo de la Judicatura. Recuerde usted que el Consejo de la Judicatura realmente se implementa en Ecuador desde la constituyente de San Golquí. Desde ahí nosotros tuvimos un Consejo de la Judicatura que luego recibió mucho más poder con la Constitución de 2008 de Montecristi y el Código Orgánico de la Función Judicial de 2009. En todo caso, este anuncio presidencial es sólo eso, un anuncio sobre su intención de reformar la justicia en el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En febrero iniciará el proceso de vacunación para niños de 3 a 5 años, según lo anunció el presidente Guillermo Lazo en la misma entrevista. Dijo también que ya se han iniciado los procesos para que recuperen su libertad más de 700 internos en atención a sus decretos para buscar aliviar la presión en las cárceles. Casi dos meses después de la firma de decretos para indultar a personas privadas de libertad por delitos menores, delitos de tránsito que no impliquen la muerte de personas y para personas con enfermedades crónicas y catastróficas, el SNAI ha logrado ejecutar un buen número de beneficiarios. Ya tenemos más de 740 personas a los que se les ha tramitado su libertad en los últimos 15 días. Otro de los temas que anunció el presidente durante la entrevista de este martes es que respetará el proceso de amnistía que lleva a cabo la Asamblea, que es necesaria la pacificación del país, pero que habrá que analizar caso por caso el pedido de más de 300 amnistías, dijo. El bloque oficialista apoyaría estas amnistías, presidente. Mire, no puedo pronunciarme en cuanto a los detalles porque hay que ver cada caso. Por supuesto, son cada caso. Pero la actitud del gobierno y la que yo influiría en el bloque oficialista es favorecer un ambiente de pacificación en el país. En otro tema, el mandatario también anunció la próxima vacunación para niños de entre 3 y 5 años de edad. Y a partir del mes de febrero comenzaremos con la vacunación de los niños desde 3 años de edad hasta los 5 años. Con mínimo dos dosis requerimos aproximadamente 1.400.000 dosis adicionales. Desde ya estamos haciendo un pedido para atender a este nuevo grupo etario desde los 3 años de edad. Y no descartó el presidente la aplicación de una cuarta dosis, siempre que lo recomiende la Organización Mundial de la Salud, dijo el mandatario. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La demanda de empleo se ha incrementado en el mes de enero. En los exteriores de las empresas se evidencian largas filas de personas que están buscando una plaza de trabajo. Desde hace seis meses a esto dedica sus mañanas Katy Pintado, a recorrer a pie diferentes sectores de la ciudad para dejar en cualquier local comercial que encuentra su paso. Su hoja de vida, pues le urge un trabajo. Sí, estoy buscando trabajo allá, ya mucho tengo que ir buscando y todavía nada. En los exteriores de ciertas industrias, empresas, cadenas de supermercados, diariamente se forman largas filas de hombres y mujeres con sobres o carpetas en mano. La búsqueda de empleo se ha incrementado en este mes de enero. Así no evidencian también los datos que almacenan las bolsas de trabajo como Adeco Ecuador, en cuya base hay 80.000 currículums activos. Hemos registrado un aproximado de 200 personas adicionales en nuestro portal, únicamente en estos 18 días. Con el inicio del año las empresas definen la cantidad de plazas que están dispuestas a llenar, pero son muchas menos que la demanda de empleo que en el país hay. A finalizar el año 2021 nosotros tuvimos que se vincularon un aproximado de 1.500 personas como nuevas a nuestra bolsa de empleo y llegaron a ser contratadas 300 personas. Si es una situación crítica, creo que deberíamos a nivel del país reformularnos y pensar en formas de cómo incentivar el trabajo. Y eso era lo que debía buscar la reforma laboral, que ahora, según lo recientemente dicho por el presidente, podría tardar un año más. No está decidido, pero es muy probable que le planteemos al pueblo que resuelva sobre las reformas laborales que requiere el Ecuador. Yo creo que lo ideal sería hacer coincidir la consulta popular con las elecciones seccionales del 23. Bueno, realmente para mí esto es un tema que debe ser tratado de manera urgente, porque las personas están buscando solucionar sus temas económicos. Como Katy, quien tiene algo que acotar. Cumplan las promesas que habían dicho, ya que siempre que es una campaña prometen, prometen, y después cuando es el momento, nada. Crear dos millones de plazas de trabajo en cuatro años de gestión fue la promesa en concreto. Misa María Heredia, 24 horas. Ocho de cada diez emprendimientos en la región fueron afectados por la crisis del COVID. Según un informe del BID, el Banco Interamericano, un 53% de quienes vendían dejaron de hacerlo. El ecosistema de emprendimiento resultó bastante afectado no solo en América Latina, también en Ecuador, como consecuencia del COVID-19. Según los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, ocho de cada diez emprendimientos fueron perjudicados. ¿Cuál es la realidad de los emprendimientos? Lo explica el director de emprendimiento del Colegio de Administración y Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El emprendimiento es un sube y baja, pero justamente ese poder de resiliencia, justamente esa posibilidad de poder adaptarse a momentos de crisis, es la que te va a llevar al éxito. Desde la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, Andrés Zurita narra lo que han tenido que vivir los emprendedores, especialmente en los últimos dos años. Fue muy duro, representó el cierre de muchos emprendimientos. Pero el año 2021 fue un año diferente, hemos tenido mejores resultados de los que esperábamos, hemos visto un mercado local que de las metas que nosotros pensábamos tener con emprendedores se han superado en un 23%. José Francisco es emprendedor, él inició su negocio de peluquería y barbería hace seis años, reconoce que fue difícil comenzar y ahora durante la pandemia y el confinamiento tuvo que reinventarse. Un corte de pelo, que necesitas tener físicamente el contacto, realizarlo es más difícil, de todas maneras surgimos ahí con algunas ideas, de hecho nos atrevimos a hacer cortes a través de una pantalla, entonces brindamos asesoramiento para que la gente lo pueda hacer en casa. Y aunque en Ecuador al menos el 47%, según el BID, afirmó que el apoyo gubernamental no fue suficiente, los negocios que perduraron y que lograron salir adelante pese a las condiciones, fueron especialmente aquellos que innovaron en tecnología. Son los que pudieron adaptar su modelo de negocio a la pandemia y a la pospandemia. Tener la mente a mercados externos y siempre pensar que puede haber una oportunidad de llevar los negocios, incluso los negocios más tradicionales y que aparentemente no tendrían mucha oportunidad. Y pese a todo, desde la AI ven con optimismo este nuevo año y dan consejos a los emprendedores para que aprovechen las nuevas condiciones entendiendo el mercado. Revisen el RIMPE, que en algunos beneficios hay que entenderlo bien, hay que saber utilizarlo, revisen las AS, los que van a arrancar la creación de su empresa, los emprendedores pequeñitos revisen el crédito que existe disponible del gobierno, es una oportunidad. El BID señala como una de las principales demandas de política pública la necesidad de capital semilla. Esto es clave para aliviar e impulsar el emprendimiento a pesar del impacto de la crisis. En Quito, Maragracia, Costa, 24 horas. Daniel Salcedo se queda en la cárcel 4 de Quito por unanimidad del Tribunal de lo Penal del Guayas. Rechazó el habeas corpus presentado por Salcedo al considerar que no ha caducado la prisión en su contra. Una decisión para la que el tribunal se tomó su tiempo. Inicialmente la resolución iba a darse este lunes al mediodía, pero fue suspendida para las 4 de la tarde, donde el ponente pidió más tiempo, pues estamos contando los plazos, sostuvo. Finalmente la resolución se dio la mañana de este martes, más de una hora después de lo previsto. En ella el juez ponente José Poveda finalmente dio la resolución. El tribunal por unanimidad rechazó el habeas corpus presentado por Daniel Salcedo. El magistrado tomó el argumento de la fiscalía y sostuvo que no existe ilegalidad en su detención, pues bajo ningún criterio ha caducado la prisión preventiva en su contra debido a que ya fue sentenciado. Por lo que junto al juez Carlos González y la jueza Fabiola Gallardo, rechazó la acción y ratificó la prisión preventiva en contra de Salcedo. Además se refirió a las amenazas que a través de un correo electrónico dijo Salcedo que había recibido, justamente en el instante en el que se conectó a la sesión para la audiencia de habeas corpus. Para los magistrados, una amenaza por correo electrónico no es suficiente para sacarlo de la cárcel 4 de Quito, pero para Daniel Salcedo al parecer la cárcel más segura del país ya no es suficiente. Quiere seguir cumpliendo su pena en su casa. Los magistrados también le pidieron a la administración del centro carcelario que redoble la seguridad y que estén vigilantes del estado de salud de Daniel Salcedo. Su defensa presentó el habeas corpus contra los 21 jueces que han actuado en los cuatro procesos que se siguen en su contra en las distintas instancias. Semanas atrás un tribunal de garantías penales le otorgó arresto domiciliario a Daniel Salcedo dentro del proceso por delincuencia organizada. Esta vez al parecer quiere esquivar la prisión en los otros tres casos. Él tiene una sentencia de tres años por ingresos prohibidos a la cárcel, por fraude procesal de cuatro años y por peculado de 13 años de prisión. Dayana Monroy, 24 horas. La policía antinarcóticos decomisó ocho toneladas de droga en diferentes allanamientos en la provincia del Guayas. Con la droga se pretendía contaminar varios contenedores del puerto de Guayaquil. Fueron dos meses de arduo trabajo investigativo por parte del personal de inteligencia de antinarcóticos y otras unidades especiales que permitieron dar con dos fincas en Salitre e Isidro Ayora. En el sitio tenían embodegada la droga y uniendo cabos también llegaron a un inmueble en una ciudadela cerrada. En total ocho toneladas de cocaína, es decir, 187 kilos de alcaloide. Y encuentran ahí poco más de siete toneladas de droga que vienen a sumar las ocho toneladas de droga incautadas. Droga que se presume tenía por destino contaminar contenedores y llegar hasta Europa. En este duro golpe iniciando el 2022, en las fincas tenían la droga bajo tierra. Al saber que este trabajo daba para más, avanzaron hasta la urbanización cerrada. En el sitio 7241 paquetes con colores diferentes y sus distintivos. En los allanamientos se logró dar con cuatro personas, entre ellos una mujer. Fueron detenidos en diferentes puntos, uno en el vehículo y los tres en la finca. Y al interior del domicilio, en la urbanización, encontramos una pistola con siete municiones, calibre 9 milímetros. En relación al año 2021, la cifra histórica se cerró con 210 toneladas. Este año 2020 inicia con las ocho toneladas en las primeras semanas de enero. Alex Vargas, 24 horas. Los fusiles son las armas más utilizadas por las organizaciones delictivas para ejecutar las muertes violentas. Este armamento sigue ingresando al país por las fronteras, pero también es trasladado en narcoavionetas. Cargar y asegurar. ¡Fuego! Son detonaciones con armas de largo alcance. Fusiles que dan de 700 a 950 disparos por minuto. ¡Fuego! Armas de calibre mayor utilizadas por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Y que la AMPA perfeccionando el delito busca ya tiene armamento de similares características, con las que en 2021 ejecutaron una serie de muertes violentas. En el mercado ilegal, estas organizaciones pagan hasta por cada arma hasta 30 mil dólares por un fusil, por una pistola hasta 15 mil dólares. Este gráfico le permite a usted más o menos tener una idea de cómo se mueve el tráfico de armas en el Ecuador. Una es Machala, desde donde se redistribuye todo hacia la parte de la serranía y otra parte del litoral ecuatoriano. La otra es Santo Domingo, desde donde se reubica y se redirecciona hacia el litoral y también hacia la frontera norte. La otra es la ciudad de Quito y la otra es la ciudad de Baños. Pero también las armas están llegando a Ecuador. Las avionetas vienen de Centroamérica, lo conocen ustedes, cargadas muchas veces de armas. Ahora quienes están accionando este armamento son sujetos que recién inician sus actividades delictivas. Apenas reciben ganancia, pero también están midiendo el poder de tener un fusil en sus manos. La Policía Nacional ha detectado varios lugares, sobre todo en la región costa, donde delincuentes se están encargando de realizar práctica de tiros de manera ilegal. En lo que va de enero manifiestan han decomisado 114 armas de fuego, entre ellas fusiles como estos. Los agentes policiales mencionan que son jóvenes reclutados, entrenados para disparar y cumplir los pedidos de los líderes de diferentes mafias. Luego devuelven las armas y pasa el entrenamiento a otro más. Se les detiene 10, 12 detenciones, entre ellas por tenencia ilegal de armas, pero siguen afuera, ¿qué pasó? En 2021 la Policía Nacional decomisó a nivel nacional en diferentes operativos 7,500 armas. Catalina García, 24 horas. El Ministerio de Salud asegura que hay capacidad de expansión de camas en caso de que el número de personas contagiadas con COVID-19 que requiere hospitalización se incremente en las próximas semanas. A nivel país hay 1,522 UCI, por ahora 526 destinadas para COVID. Pese a la alta demanda de pacientes que reciben los hospitales a nivel nacional durante las últimas semanas, las autoridades de salud confían en que no se producirá un colapso en el sistema hospitalario, como ocurrió en los peores meses de la pandemia. En todo caso sostienen que ya tienen listos planes de contingencia para enfrentar una posible explosión de casos, sobre todo en ciertas provincias. En el caso ahora de Guayaquil o de Manaví, en donde tenemos más presión, entonces ahí es donde vamos a tener que reconvertir camas en el sector público. Ruález explica que a nivel nacional, tanto en la red pública como privada, hay un total de 1,522 camas de cuidados intensivos. De ellas, 526 están por ahora destinadas a pacientes con COVID-19, pero dice que al momento solo 326 están ocupadas. El 60% de los pacientes hospitalizados en UCI que tenemos son personas que no recibieron la vacuna o tenemos alrededor de un 17% que recibió una sola dosis. Justamente en las provincias en las que se registra mayor presión de casos son aquellas en las que no se logra elevar los niveles de vacunación. Según Ruález, son Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. Para el epidemióloga Andrea Gómez, es momento de que las autoridades y la población tomen conciencia de que la variante Omicron no es una simple gripe y que su contagio podría generar problemas serios en el sistema hospitalario. No es una enfermedad leve, el 100% lamentablemente tiene una letalidad que va entre el 02 al 03 y si se contagia a muchas personas al mismo tiempo, lamentablemente este número aumenta de personas graves y personas fallecidas. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. Bueno, y a propósito, se observa poco movimiento en las calles de Guayaquil ante el incremento de casos de COVID-19. A su vez, personas acuden a completar su esquema de vacunación. Aún el movimiento es bajo en los principales puntos de la ciudad de Guayaquil, zonas comerciales en donde a toda hora se podía ver gran número de personas circulando. Hoy todavía no se recupera, debido al aumento considerable de contagios de COVID-19 en estos últimos días. No, sí está un poco vacío. Esperamos que baje el pico de la pandemia para que pueda haber otra vez la afluencia de clientes. Y lo mismo vemos en las noches. Restaurantes casi vacíos y otros que han optado por cerrar sus puertas por al menos 15 días como medida de prevención o por contar con personal contagiado. He trabajado bastante, digamos, con las nuevas medidas del COVID. Ante este aumento de contagios, de igual forma en los hospitales de la ciudad, se ve un incremento en el número de atenciones. Y si bien aún no se ha llegado a una lista de espera por camas, la ocupación está prácticamente al tope. Estamos en capacidad de manejar lo que tenemos actualmente y con capacidad de crecer, aunque sea pocas camas aún, en áreas críticas. En hospitalización sí tenemos posibilidad de crecer un poco más. Mientras que la vacunación continúa, aunque a paso lento. Siguen llegando personas buscando aplicarse las dosis de refuerzo y otros que buscan iniciar con el esquema de inmunización. Esperamos que después de las medidas del COVID nacional, el fin de semana, los ciudadanos acudan a vacunarse masivamente. Pero no, fue atenuado, tuvimos cerca de 1.100 personas. Por ahora, el COE cantonal ha determinado el 30% del aforo en locales y restaurantes con operación hasta las 12 de la noche. Clases presenciales suspendidas por 30 días. Y se analiza la posibilidad de regular la movilidad con el fin de frenar la curva de contagio al ser Guayaquil, una ciudad en semáforo rojo. Valery Villalba, 24 horas. Al menos 11 pasajeros del crucero Silver Whisper que atracó esta mañana en el puerto de Guayaquil fueron detectados con COVID-19. Los turistas deberán permanecer aislados fuera del barco 10 días. El crucero Silver Whisper procedente de Costa Rica llegó la mañana de este martes al muelle 6 del puerto Simón Bolívar de Guayaquil. Y en tierra, autoridades sanitarias de la ciudad activaron de inmediato el protocolo para la atención de pacientes con COVID-19. De los 228 turistas de diferentes nacionalidades, 11 de ellos dieron positivo para el virus, por lo que tuvieron que ser separados del resto de la tripulación. Las personas que tienen positivo de COVID, de acuerdo a las legislaciones internacionales, ellos deben ser atendidos. Ellos van a ser atendidos por el Ministerio de Salud Pública, que está cumpliendo con el protocolo de salud necesario. Van a hacer un aislamiento preventivo en uno de los hoteles registrados y que cumplen con estos protocolos. Estos pasajeros deberán permanecer aislados durante 10 días y luego de este tiempo se les realizará una nueva prueba de COVID. De ya resultar negativo, podrán abandonar el aislamiento y continuar con el viaje. Al resto de pasajeros que no presentó ninguna sintomatología y dio negativo en las pruebas, se les permitió recorrer los lugares turísticos de la ciudad sin opción a bajarse del bus. Estos turistas regresaron ya al barco y esperan la hora de zarpe prevista para las 11 de la noche. Para este miércoles se prevé que llegue también al puerto de Guayaquil el crucero Silver Moon de 212 metros de eslora, que el lunes pasado arribó a Manta desde el puerto de Quispe en Costa Rica. En Manta, los 228 pasajeros y los 427 tripulantes se realizaron las pruebas PCR. No se han reportado hasta ahora novedades. Johanna Ramos, 24 horas. Seguimos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social flexibilizó los tiempos en los procesos de adopción en el Ecuador. El objetivo es que una adopción se lleve a cabo en nueve meses y no en años, como ocurre hoy. A través de una rueda de prensa virtual, el Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, oficializó la reducción de los tiempos en el proceso de adopción en el país. Lograr que reduzcamos a nueve meses la periodicidad para un proceso de adopción es la misma temporalidad que hoy en día tenemos como padres en gestación natural para aprender efectivamente a ser padres. Son al menos siete pasos los que las familias interesadas en adoptar deberán cumplir en los nueve meses planteados por el MIES para el proceso de adopción. Bernal aseguró que los tiempos serán más cortos y la atención más ágil. Por ejemplo, el registro virtual de las familias interesadas antes tardaba un mes. Ahora, según Bernal, tomará tres días. La entrevista inicial podía demorar entre tres y seis meses. El plazo actual será de 15 días. El taller de formación no durará más de dos meses y tendrá horarios flexibles para los padres. Como habíamos visto y yo diría de manera indignante en donde le llamábamos a los padres y les decíamos, usted tiene el horario de tres a cinco de la tarde de lunes a viernes durante todo un mes. Y los padres tenían ciertos grados de resistencias porque era obvio que ante las condiciones laborales en el día a día se imposibilita tener esa rigidez durante un mes. Y uno de los pasos que más tardaba era el estudio del expediente, que según lo reconocieron las propias autoridades podía demorar hasta dos años. Ahora el objetivo es siete semanas. Hoy hemos promediado dos meses con la contratación de 27 profesionales a nivel del país, técnicos en la materia, adecuados. La viceministra de esa cartera de Estado recordó la importancia de la adopción en el país, pero sobre todo la adopción acorde a las realidades. Las prioridades en el país se consideran las adopciones para niños con discapacidad, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, grupos de hermanos, niños y niñas y adolescentes con enfermedades, adolescentes que ya de alguna manera por su edad requieren otro tipo también de tratamiento. Hasta diciembre de 2021, 140 niñas, niños y adolescentes formaban parte del Comité de Asignación Familiar, es decir, estaban esperando por una familia. Sin embargo, de ellos, el 72% tiene ya entre 10 y 17 años. El 41% corresponde a grupos de hermanos y solo el 46% de ellos no padece ninguna enfermedad. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.